¡Échate la liga! ¿Qué onda bola de ojetes? ¿Qué se siente que alguien con menos lana esté arriba de ustedes en la tabla? ¡Willy! ¡Tigerón! ¡Pingu! ¡Chevas! ¡Cálmate, Pumos! ¡Se ve que tanta protesta te trae bien alterado! ¡Uf! ¡Ya déjate de andar metiéndote tanta porquería! ¡Vives en otra realidad! ¿Piensas que solo porque estás arriba de nosotros a mitad del torneo ya eres campeón? ¿O qué? ¡Name, puñetas! ¡Si yo ya le aprendí a este güey de tiguerón! ¡A echar la hueva todo el torneo! ¡Lo importante es la liguilla! ¿Qué no? ¡Déjalos, Pumos! ¡No les hagas caso! ¡Así son de ardidos! ¡Tienes razón, carnal! ¡Estos güeyes son recudidos! ¡Es más! ¡Son tan ardidos que no dudo que sean los que dicen que ganó el Goloski! ¡Chescudidos! ¿Goloski? ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¡No, mi hijo! ¡Se dice Goloski! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¡Yo siempre estoy apoyando el talento nacional! ¡Dame puños! ¡Y claramente se vio que ganó el kazajo! Bueno, para el Pumoski, el güey de Kazajistán ¡La Netflix! ¡Esos árbitros de Las Vegas me recuerdan al Santander! ¡Como son chillones los dos! ¡Aquí puro Triple G! ¿Quién entender a la chiva? ¡Primero dice que el Canelo! ¡Luego que el Triple G! ¡Claro! ¡Ganó Guadalajara goleando! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Puro Power Tapatío! Pues, ¿así que digas mucho Power? Pues, la verdad, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Homie! ¡Eres más malo que la cruda que me pegó el domingo después del grito, loco! ¡Y aún así, tené la puritita madre, vato! ¡No manches! ¡Qué mala idea eso de salir de peda un día antes del partido! ¡A mí se me hace que me hiciste truco, Xolo! ¡No se pase de lanza, homie! ¡Maradona es técnico de mi Little Brother! ¡Yo me tuve que conformar con Coca! ¡No! ¡Pues con razón no te dio cruda! ¡A mí sí me entró la cruda! ¡Y entrar ya está adentro! ¡A ese Maradona mejor lo deberíamos de mandar al Tri! ¿No creen? ¡Yo creo que ese güey sí me los pone a todos a raya! ¡No se pasen de lanza! ¡Ya con el tri enbutero el tenemos! ¡Y si no, pregúntale al Canelo! ¡As! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Yo por más que chupé chupé el sábado, nomás no me entró la cruda! ¡Qué decepción! ¡Créeme, Moripuxo! ¡No te parezco de nuevo bueno! ¡Se ve que se puso buena la fiesta por todos lados! ¡Claro que sí! ¡Pregúntale al Chemo! ¡Él también pegó un buen grito! ¡Ja, ja, ja! ¡Pase un mecha! ¡Me tostaron al conejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mucha pinche risita veneno de un tiburón que hicieron marisco, ¿no? ¿Y eso qué tiene de malo? ¡Retrógrada! ¡No, Moripuxo! ¡No me refiero a ti sin otra clase de marisco! ¡Es que al Squally se lo enchorizó el diablo! ¡Pues cada quien hace con su vida lo que quiera! ¿Qué, no? ¡Efectivamente! ¡No te metas en lo que no te importa, Chemo! ¡Bien dicho, Squally! ¡Oye! ¡Y acá entrenos! ¡Cuéntame! ¿Quién es ese tal diablo que tan chorizó tan sabroso? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no sé! ¡No lo conozco! ¡Ay, pillín! ¡Ya te entendí! ¡Fue cosa de una sola noche, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Y me hablaban? ¿Y hola? ¡Ay, otra vez!